hola qué tal soy sergio martín y hoy os traigo esto que tenéis aquí jam force un vídeo gameplay capturado directamente de la versión para playstation 4 aunque también saldrá tanto para xbox one como para pc en el próximo 15 de febrero como muchos ya sabéis jam force va a ser un arcade de lucha 3d bastante particular porque como principal virtud nos va a permitir controlar nada más nada menos que a 40 con en realidad más de 40 personajes extraídos de franquicias manga nivel tan queridas como dragon ball naruto el puño de la estrella del norte caballeros del zodíaco y muchas otras más este gameplay que os muestro está extraído íntegramente del modo versus que será integrado en la versión final del juego lo cual quiere decir que no vais a ver absolutamente nada por ejemplo del esperadísimo modo historia que también será una de las partes más importantes de jam force como vais a poder ver a lo largo de esta extensa sección de gameplay que mostramos una de las características más importantes de jam force es que las batallas van a tener lugar por equipos de tres integrantes aunque eso sí solo uno de ellos aparecerá en pantalla pudiendo cambiar entre todos ellos pulsando el botón correspondiente a diferencia de lo que sucede con otros arcades de lucha más o menos similares es decir aquellos en los que las batallas tienen también lugar por equipo en esta ocasión la barra de vida de todos los integrantes será compartida un detalle muy a tener en cuenta que a mí personalmente me ha gustado bastante el desarrollo de los combates va a ser realmente dinámico y trepidante debido a que los personajes gozarán de bastante habilidad y mucha rapidez para desplazarse por los mismos con total libertad unos escenarios escenarios por cierto que como ya sospecharéis están extraídos de pues eso de las sagas como dragon ball naruto y demás por lo que podremos pelear en namek en marine ford en konoha y demás localizaciones muy conocidas por los fans del universo manga anime como podéis comprobar otra de las grandes cualidades que va a tesorar jam ford va a ser su realmente impactante su espectacular acabado visual que de hecho va a desmarcarse claramente del plasmado en cualquier otra obra de esencia o de naturaleza manga y es que como podéis comprobar en este gameplay el aspecto de los personajes se le va a alejar bastante del plasmado en cualquier otra producción similar es decir de carácter manga anime para ofrecer un aspecto bastante más realista entre comillas esto es algo que por supuesto está siendo objeto de controversia por pues un grupo de usuarios más o menos importante seguidores de del mundo manga anime pero al menos en mi opinión yo creo que tiene bastante mérito que por lo menos los desarrolladores se hayan querido ofrecer algo diferente en materia visual pero dejando de lado la línea estética que presentarán los personajes y que podrá gustar más o menos lo que está claro es que el unreal engine 4 que es el motor gráfico sobre que correrá este juego va a permitir a los desarrolladores plasmar unos combates realmente vistosos en los cuales aparte de que toda la acción se mostrará a 60 cuadros por segundo constantes al menos en la versión para playstation 4 pero que es la que provee lo cierto es que durante los mismos podemos ver un recital de combinaciones de golpes demoledoras link attacks ataques especiales de todo tipo que estarán acompañados por efectos visuales realmente impactantes para terminar también me gustaría resaltar que el título incluirá cuatro nuevos personajes que han sido creados por akira toriyama y que por desgracia no os puedo mostrar porque no estaban disponibles en la versión a la que tuve acceso unos personajes que se llamarán galena kane navigator y glover y que supongo que como muchos de vosotros estoy deseando ver en acción algo que espero poder hacer pues en unos días porque el código final está al caer momento en el cual os ofreceremos la correspondiente review del juego que publicaremos dentro pues dentro de unos días aquí en banda y eso es todo espero que hayáis disfrutado de esta sesión de gameplay con jam force título que estará disponible el próximo 15 de febrero para playstation 4 xbox one y pc hasta luego